Esa Sinami yamuchi Gutiñeta Cana tu pasión musical Migrantes Amazónicos Uy En tu huyera de chacos y panchini huarangui Chocari huamitico y chancar un escangui Sinami yamuchi Yo ganchi machi Carpita producció manta Esa que ya hay patas que hay viento en acuintanú Carilla que ya mangas canto en huyaringe Esa que ya hay patas que hay viento en acuintanú Carilla que ya mangas canto en huyaringe Carilla que ya mangas canto en huyaringe Huyaringe y huarangui Chirarata Ay noviata Joca Loreto Tena Ay la panchi Ay la panchi Tu huyera de chacos y panchini huarangui Chocari huamitico y chancar un escangui Quince que hay patas que hay viento en acuintanú Carilla que ya mangas canto en huyaringe Tu huyera de chacos y panchini huarangui Chocari huamitico y chancar un escangui Quince que hay patas que hay viento en acuintanú Carilla que ya mangas canto en huyaringe Frangui Oya frangui Grupo de danza Raíces Amazonicos Loreto el de Terni Coyolinsa, Coyolinsa Charapashungutaku wangwa Kandamandayu ya ringawa Charapashungutaku wangwa Kandamandayu ya ringawa Charapashungutaku wangwa Kandamandayu ya ringawa Esa, esa Kandamandayu ya ringawa 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 Esa quilla de patas, que hay viento, no es muy tanú Carilla quilla, macos, que hay cango y a ringue Esa quilla de patas, que hay viento, no es muy tanú Carilla quilla, macos, que hay cango y a ringue ¡Eso! Esa quilla de patas, que hay viento, no es muy tanú Carilla quilla, macos, que hay cango y a ringue Esa quilla de patas, que hay viento, no es muy tanú Carilla quilla, macos, que hay cango y a ringue Y no la tape, voy a palir ¡Alexandra! Y no la tape, voy a palir Carilla quilla, macos, que hay cango y a ringue Carapachon, cuca, cuan, ma, candu, cuca, ringue Carapachon, cuca, cuan, ma, candaman, ayu ya ringue Baila para mí ¡Presidente de Andua! Daniel Daguá Carlitos Productions Audio Video Record